El PP ha elegido su sede de Ainara para poner el punto y final a la campaña y lo ha hecho liderando el mensaje que se ha hecho popular como marca del partido que lidera Pablo Casado. Es un valor seguro. Ha sido el propio Juan Vivas el encargado de dirigir el último mensaje a los ciudadanos antes de la jornada de reflexión. Lo ha hecho pidiéndoles el voto. Agradecido además a todos los que se han dejado la piel en esta campaña por una causa noble que dice es la de defender a España y a Ceuta a través del Partido Popular. En este mensaje dirigido a los ceutíes les ha pedido su implicación con el PP. En esta campaña hemos tenido ocasión de oír, hemos tenido ocasión de leer y hemos tenido ocasión de comparar. Y sinceramente yo creo que existen cuatro razones de muchísimo peso para que el domingo, nuestros queridos vecinos, para que el domingo los ceutíes apuesten por el Partido Popular. La primera es que el Partido Popular y Pablo Casado son garantía de la defensa de la unidad de España y de su integridad territorial. Que el Partido Popular y Pablo Casado nunca pondrán, como ahora ocurre y como podrá ocurrir después del 28 si el Partido Socialista gana las elecciones, el gobierno de la nación en manos de los comunistas, en manos del populismo, en manos del separatismo, en manos en última instancia de los amigos de ETA y de quienes quieren destruir nuestro modelo de convivencia y quieren destruir a España. El Partido Popular es garantía de que eso no va a ocurrir y por tanto creo que esa es una razón de muchísimo peso para elegir al Partido Popular. La segunda es que el Partido Popular es también garantía y Pablo Casado de una política económica coherente, responsable, una política económica volcada en el empleo, volcada en el crecimiento y la creación de empleo como el factor fundamental de estabilidad para los servicios públicos fundamentales y de garantía para el sistema público de pensiones. Frente a una política irresponsable, una política de subida de impuestos, de subida de déficit, de subida de deuda y de subida del paro como ya está ocurriendo. En tercer lugar, el Partido Popular es garantía de situar a Ceuta en el primer rango de prioridad para el gobierno de la nación. Lo ha hecho siempre, desde el punto de vista de la suficiencia, desde el punto de vista de la calidad de los servicios públicos fundamentales, desde el punto de vista del régimen económico y fiscal y la promesa de Pablo Casado cuando vino a Ceuta en precampaña es que Ceuta volvería a ser una prioridad para el gobierno de la nación y estamos convencidos. Y la cuarta cuestión, tenemos la mejor candidatura. Creo que se ha puesto en evidencia en esta campaña. Guillermo, Fátima y David son personas formadas, son personas responsables, son personas prudentes, son personas que nunca, por razón de principios, propondrían algo, harían una propuesta que sea irrealizable, nunca, por razón de principios, matarían moscas a cañonazos, nunca, por razón de principios, harían una propuesta en la que el remedio sea peor que la enfermedad. Son unas personas comprometidas con la defensa de nuestra españolidad, de nuestra convivencia. Por tanto, creo que además de ser personas solventes, además de ser personas formadas, tienen un profundo conocimiento de Ceuta, porque son de Ceuta, viven en Ceuta y sobre todo y fundamentalmente llevan a Ceuta en el corazón, quieren a Ceuta. Por tanto... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.